¿Qué van los ahora, eh? Delta, creo Delta, Delta El equipo Delta, tome los objetivos Tomamos Alfa Vamos en cabeza Toma, evatándete tú El enemigo tiene C Perdemos A Ah, te ha quedado uno Ah, estoy cubriendo tu campeana ya, o sea, claro Ah, 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 cuidado con la, cuidado con la Perdemos A No, 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 no No, 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 no Tenemos C Toma, vi Buen dia Perdemos Dolphine Toma La joda, killer Perdemos Charlie Hemos perdido C Me lo han pulao, ah La joda le va a pagar, killer ¡Vamos a los empujeros! ¡Guay! ¡En vez de los pavos! ¡Vos pavos! ¡En vez de los pavos! ¡En vez de los pavos! ¡Dame, Dios! ¡Dame, Dios! ¡Ven y abajo! ¡Se ha eliminado! . 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 ¡Venga, vamos a parar! ¡Hemos perdido alfa! ¡Vete alfa! ¡Venga, vamos a parar! ¡Eliminado! ¡Tomamos C! ¡A seguro! ¡Ha caído! ¡Jarney seguro! ¡Joder! ¡Están dos pavos campeando en las esquinas de beta! ¡Joder! ¡Ahí lo tengo! ¡Ahí había dos pavos! ¡Es que tío! ¡Qué camperos campeando! ¡¿Dos en dos?! ¡Nos vamos a! ¡Cadrero! ¡Vadibia! ¡Vadibia! ¡Están dos pavos campeonatos! ¡Ay! ¡Vadabia! ¡Ah! 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 ¡Tatada roma! ¡A un gato de tibia! ¡Nos gato! ¡No lees que el cobiera de nada! ¡Y esta alude de una a vía! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos! 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 Muy bien Tomamos A Perdemos Alfa Perdemos Alfa Perdemos Alfa Hemos perdido A ¡Está neutralizado! Buen trabajo Delta, muy bien Esta ahí le va a quedar otro Venga, muy bien